Música Música Estamos aquí en San José Costa Rica Música Ladies and gentlemen, I'd like to be the first to welcome you to Costa Rica Where the local time is approximately 1.48 Música 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 pero le llevan atención al plástico muchisimas gracias 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 cheers guys Muevelo de gritar, muévelo, muévelo paño, muévelo al ritmo de pancho, muévelo del huevo y bobo, muévelo, muévelo de gritar, muévelo paño, muévelo al ritmo de pancho. Música Mi espíritu nunca muere porque ha nacido junto a un borrán, paulado por los terneros y al calor de mi buena mamá. Mi fecho son los caballos, las vacas, todas y mi mujer, el racho, los chacalines y esta papa que no olvidaré. Y me soy, y me soy, y no tengo comparación, y al pesar de mujer, se hace tira mi corazón, hay amor, déjeme bien, déjeme eso solo a la voz. Que si vos me olvidás esta noche de luna borracho me voy a enamorar, ya que al fin no tengo mujer, venga un trago ya para randear, mis amigos quieren tomar y yo quiero así con placer. Música Ahora buen sabanero no tengas miedo para montar, y agárrate del prendal con el coraje de un buen montador. Música 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 Y no me acabé de terminar el día de la tienda. ¡Estoy tan... ...y tan... ...y tan... ...y tan... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eyla allón a las noches hasta amanecer! ¡Muévelo, negrita! ¡Muévelo,��páñol! ¡Aleaitros del barrio del cuido y tabú! ¡Muévelo, negrita! ¡Muévelo, rayo! ¡Aleaitros del barrio del cuido y tabú! ¡Ey bueno, no estoy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! Lifetimes para calentar ¡Aquí no hay dolor! La pena se acaba Cuando casi huyó ¡Rico canario! ¡Rico alemón! ¡Rico entrega a fondo! ¡Rico vacilón! ¡Muevelo negrita! ¡Muevelo mayor! ¡Al ritmo del baño! ¡Del huido robo! ¡Muevelo negrita! ¡Muevelo mayor! ¡Muevelo mayor! ¡Hola, doctor! ¡Hola! ¡Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Ok! ¡Rico en el 3! ¡Muevelo mayor! ¡Vamos! ¡Los Draper! ¡Habra déjado! ¡Muevelo mayor! ¡Muevelo mayor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Muévelo negra, muévelo cayo, al ritmo del baño del huido y gogo! ¡Muévelo negra, muévelo cayo, al ritmo del baño del huido y gogo! ¡Gracias! ¡Suscríbete!